El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4092 de Superastro Sol para hoy sábado 6 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se acertan las tres últimas cifras y el signo, o si lo apostado se acertan las dos últimas cifras y el signo y tenemos ganador a esta hora. Es el número 4820, signo Tauro. Verifiquemos el número ganador y es el número 4820, signo Tauro. Número ganador, 4820, signo Tauro. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web Feliz Tarte.